Quiero complacer esa canción, compadrín, yo soy el idiota, ¿saben por qué? ¿Por qué? Mi expresión cantaba en Bolivia, mi mujer me había engañado en Julián Y por eso canto Por allá Mi expresión cantaba en Bolivia, mi mujer me había engañado en Julián Y por eso canto, mi mujer me había engañado en Julián Y por eso canto, mi mujer me había engañado en texts que volví aije Y perdí aquí en Bolivia, mi mujer me había engañado en Julián Y por eso canto, mi mujer me había engañado en Julián Es un río, no te vas a sentir, no te lloraré conmigo Si amores así, no te vas a decir, que comparece a ti, no me digas Es un río, no te vas a sentir, no te vas a sentir Perdóname lo mío, no te vas a sentir, no te vas a sentir Perdóname lo mío, no te vas a sentir, no te vas a sentir, no te vas a sentir Perdóname lo mío, no te vas a sentir, no te vas a sentir, no te vas a sentir Perdóname lo mío, no te vas a sentir, no te vas a sentir, no te vas a sentir Perdóname lo mío, no te vas a sentir, no te vas a sentir, no te vas a sentir Perdóname lo mío, no te vas a sentir, no te vas a sentir, no te vas a sentir ¡Fuadría! 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 Si el amor es así, yo sé que el amor Mismo padre es el fin, con tu tío y mi sol Más a mi padre, sí, tú me hagas en el fin Vengo a darme un poquito, con tu tío y mi amor Dejo un perdido, de llorar no te voy Si el amor es así, yo sé que el amor Mismo padre es el fin, con tu tío y mi sol Yo la susto Yo la susto Yo la susto No te amaras como tu coches Y yo nací mirando como tu cara No te amaras como tu cara Y yo nací mirando como tu cara Miren el cabrón de este Fíjense a trabajar Y yo nací mirando como tu cara Y yo no voy Google Maps Google Maps Google Maps Google Maps ¡Gracias! ¡Gracias!